¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno amigos, como ya vieron en el título del video, hoy quiero enseñarles varias cositas. De hecho, ni siquiera sé cómo le voy a poner a este video. Vamos a estar probando algunos nuevos productitos de una bolsita mensual de la marca Matt. Algunas otras cositas que me mandaron también. Vamos a estar maquillándonos. Yo me sigo en el Instagram, ya les habré enseñado porque ahí abrí la caja con ustedes. Les mostré las cosas que me mandaron y yo ya no podía más con mi emoción, amigos. Hoy es sábado, son las 5.45 de la tarde. Creo que nunca había grabado tan tarde. Pero es demasiada mi emoción y ya necesito, de verdad necesito probar todo esto con ustedes. Y bueno, antes de comenzar, quiero recordarles que pueden suscribirse en el botoncito de aquí abajo. También recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Y ahora sí, si les parece, vamos a comenzar. Como pueden darse cuenta, hoy solo estoy aquí en la sala porque es como el lugar que hay un poquito más de luz. Aparte está nublado, está lloviendo, amigos. Creo que al final les voy a dar la explicación de todas las bolsitas que manejan, los precios. Me mandaron aquí todo muy bien explicado. Por Instagram les enseñé que me llegó este paquete, ya lo abrimos juntitos por allá. Me mandaron lo que es la bolsita que ellos le llaman Bioxi. Y viene en este paquetito. Esta es como su bolsa de looks. Aquí vienen de 4 a 6 productos de marcas de alta gama, profesionales o de lujo en diferentes formatos. Ya sea de como muestras de lujo o para viaje o tamaños también full size. Ya al final les voy a dar bien la información de todos los precios. También mandan una tarjetita con alguna frase cool. Ponen cositas. Vean esto, se ve súper cool. Bien, con papel burbuja, todo súper lindo. Me mandó una cartita demasiado, demasiado linda. Había contado que a mí me encantan las cartitas. Aparte de la bolsita me dice que me mandó otras cosas. O sea, me mandó una paleta de Tarte. Que ahorita la vamos a abrir. Me mandó una esponjita de Juno. La fui a mojar para ahorita probarla. Y me mandó un producto de The Ordinary. Que ahorita está súper de moda esta marca. Es como creo un exfoliante químico. Ok, vamos a empezar. De la bolsita Buxy. Esta es una crema de la marca Caudalie. Es una crema para aplicar en la cara y el cuello. Siento que es de muy buen tamaño para que la pruebes. Y si te gusta, tú ya vas y la compras. Ok, entonces esta es una de las cositas que venía aquí, como les digo. Y vamos a seguir con el primer. Aquí también en la bolsita viene un primer de la marca Beca. Se llama First Light Priming Filter. Se ve de esta forma. La verdad se ve demasiado cool. Dentro de la bolsita vienen estas cositas. Aquí se ven súper bonitas. El tamaño también la verdad está súper bien. Lo que estuve leyendo dice que las bolsas estas de Buxy. Pueden llegar a contener hasta $2,000 pesos. Pero tú solamente pagas una parte muy pequeña. Comparación de lo que en realidad cuesta. Es un primer como muy liquidito lo que estoy viendo. Normalmente estoy acostumbrada como a más espesitos. Pero se absorbió súper rápido. Este es un arreglo para esos días cuando tu cara no está tan cool. Prepara y perfecciona la complexión de la piel. Ahora vamos con la base. Ya saben que cuando ando un poquito más morenita me voy con la de Bisú. Que la tengo en un tointo un poco más oscura. Y ahora tengo muy mala suerte para elegir los tonos de las bases. Casi siempre elijo como más claritos. Entonces creo que este es el único que tengo. Que es como de mi tono un poquito más oscuro. Este es el tono 12, el cajeta. Y lo voy a aplicar con la esponjita de Juno. Micro Fiber Velvet Sponge. Esta es la original de la que Clean Color le hizo como la copia. Y lo que tienen también los de esta página de MAC es que no solamente te venden bolsitas mensuales. Sino que tienen una tienda online donde venden de todo. O sea de verdad tienen un montón de cosas. Y lo que voy a stomach. Música. Gracias por ver el video. 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 Este video. Este video. Este video. Voy a intentar con el que es como más bronzer y no como contorno. Porque me gusta más... que sea más cafecito que rojizo. Entonces, voy a ponerlo... Voy a tomar los iluminadores. Voy a ponerlo... en el lagrimal. Uy, este color... es hermoso. Aplicamos... dos rimel en la parte de abajo. Lo último que tenemos en la bolsita es un labial de la marca NARS. Miren este paquetito y esta es la presentación. es el tono... es el tono... es el tono... es super cremoso. Es un velvet matte lip pencil. Creo que ya terminamos de usar las cositas que venían. Ahora sí, vamos a hablar rápidamente sobre las bolsitas que ellos manejan. Y bueno, principalmente como les digo, son una tienda. Pueden encontrar productos por sí solos. No necesitan solo ir a comprar una bolsita y ya, sino que como les digo, tienen un montón de cosas. En la descripción les voy a dejar el link a su página y el usuario de su Instagram. Las bolsitas que tienen en total son cinco bolsitas. La primera es la Trendy Matte. Encontramos de cuatro o seis productos de belleza. Muchas veces al mes lanzan promociones donde si la compras en días en específico, recibes productos gratis hasta un trial size de alta gama. El precio de la Trendy Matte es de $279 y su envío básico es gratis. La segunda es Trendy Matte Luxie, donde se encuentran de cinco a siete productos. Y es casi, casi que la misma que la Trendy Matte, pero sí recibes un extra que es de alta gama. En todas estas además te dan una bolsita. Esta cuesta $339 con el envío básico también gratis. La tercera bolsita se llama Trendy Matte Luxie Plus, que al igual que la Luxie, en esta encuentras de cinco a siete productos, pero el Plus es un producto full size de alta gama. Y esta bolsita cuesta $499 con el envío básico gratis. Y en estas tres bolsitas encuentras como ambas cosas, ¿no? Cosas de marcas de cualquier gama y también de alta gama juntas, pero tienen estas dos que son de lujo, que es la Buxi y Little Bee. En la que se llama Little Bee encuentras productos de belleza y cuidado facial de marcas de alta gama, en tamaño de prueba o de viaje. Puedes escoger entre mezclar maquillaje con cuidado facial o solamente cuidado facial. Esta es de $399 pesos. Envío básico gratis y por tiempo limitado una bolsita en diseños diferentes. Esto me gusta porque son como cajitas mensuales, pero en realidad te dan una bolsa que para mí es mucho más práctico porque la puedes usar como cosmetiquera o como muchas otras cosas, ¿no? Esta Buxi, que es su bolsita de luxe, que es la que me mandaron a mí. En estas se encuentran de cuatro a seis productos de marcas de alta gama, profesionales o de lujo en diferentes formatos hasta en tamaño normal o full size. Estas bolsitas de Buxi tienen un valor comercial de más de $2,000 pesos, pero tú solamente pagas $899 con envío básico gratis. Y que también puedes elegir que sea solo maquillaje y skin care o solamente skin care. Todos los productos que ellos manejan son 100% originales, creo que es muy importante decírselos. Y me encanta el hecho de que tengan tantas opciones porque obviamente no todos pueden irse por cierta cosa siempre, ¿no? Habrá quienes sí pueden pagar algo que sea totalmente de alta gama, habrá quienes no y por eso tienen más opciones que son mucho más económicas y que se adaptan a cada uno de nosotros. En la descripción está toda esta información. Y pues muchísimas, muchísimas gracias a nuestros amigos de Matt por estas cositas para yo poder usarlas y compartirles con ustedes. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Cuéntenme si les gustaría que hiciéramos más videitos de este tipo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Ya saben que los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Si les gustó el video, recuerden darle un like. También recuerden suscribirse al canal si es que no se han suscrito para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones. Yo soy Sarai, les mando un millón de abrazos y nos vemos pronto en el siguiente video, ¿ok? Bye. Mua. 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 Mua.